En primer lugar, me agradezco a todos estos pedazos de cantadores y cantadoras que han venido. A los guitarristas, a mi amigo Joaquín Moñino, un gran guitarrista. Y a todos ustedes. Es la primera vez que me ha pasado, y espero que no sea la última, que un grupo de gente joven, con vitalidad y con garra y con ganas de tirar para adelante, que es forjar una peña. Y que le ponga el nombre de Antonio de la María, para mí es un gran privilegio. Voy a empezar a cantar por cantina a todos ustedes. Con el primer rayo de la luz de la mañana, Y con mi aliento en baño, en cristal de mi ventana, Y con mi avión, no sea la época. Y con mi avión, no sea la próxima. Y que me desculpe, y con mi avión, no sea la primera vez que haya sido, y con mi avión, no sea la única, ¡Gracias! 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 y para la hora así de todo el rey, que el rey, que el rey. Y de no tener a solas, para, con ganar un pueblo bonito, A él será un señorito, a mi grande. A mi no oro, yo voy a las fuentes de coro, a que la cual o a mi no oro, me lo dejado encima, con la sabiduría, y más que llorón. A mi no oro, yo voy a las fuentes de coro, a que la cual o a mi no oro, que me lo tienes que dar, que me lo tienes que dar, la canta donde la goza, que quiero tanto lea, cuando te vengas contigo, que antes te la llevas, a tu voz va seguido, con la muralla rea, ole, 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 y viva Zaragoza, y la finalidad que da, hermosa. Ole, ole, y ole, y viva los correros y su padrita.